Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué lindo es descubrir fundamentalmente que la limosna está en la iglesia unida al ayuno. El ayuno no es simplemente que yo me privo de algo legítimo, algo noble, algo bueno para ahorrar. Por ejemplo, dejo de comer un kilo de helado, dejo de comer carne o hago algún esfuerzo de algo que me gusta y me privo de eso. No, el ayuno es fundamentalmente dejo de comer esto y con lo que ahorro en ese esfuerzo ayudo a una familia al necesitado. El ayuno termina en la limosna que está guiado y alimentado por la oración. No se podría decir de otra manera. La limosna fundamentalmente es ese esfuerzo que yo hago para que el otro también esté mejor. Vamos a pedir especialmente que podamos expresar con nuestros pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos el amor a nuestros hermanos. Porque no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino soy capaz de amar a mi hermano a quien veo. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. ¡Gracias!